saludos chicas bienvenidas a la actividad de números binarios donde vamos a estar haciendo una pulsera con las iniciales de nuestro nombre para esta actividad necesitamos un envase puede ser de cristal de plástico como ustedes deseen una tijera la tabla de asc las bolitas de tres colores distintos y el cordón elástico voy a abrir esto aquí que puedan entonces ver los demás materiales así que vamos a comenzar tomando por un extremo el cordón elástico y entonces vamos a observar en esta tabla como pueden ver aquí están las letras en orden alfabético y vamos a comenzar identificando nuestras iniciales en mi caso yo soy la doctora gris hernández matías así que las iniciales mía serían la l la h y la n así que voy a empezar con la l y en este caso para que se nos haga un poco más fácil el manejo de las mismas no así que en este caso comenzamos con el 1 yo voy a seleccionar las bolitas rosadas como mi 1 y le sigue como pueden ver dos ceros así que voy a utilizar las bolitas de color verde para esto y le sigue verde recuerden que debemos de siempre sujetar el otro extremo para que no se nos salgan las bolitas y luego entonces otra rosa y volvemos al 1 así que otra rosa más y le siguen dos verdes así que ya culminamos con la primera letra que en mi caso fue como les comenté la l y vamos a utilizar entonces la otra bolita de color azul como un separador entre la primera letra y la segunda letra así que la segunda para mí es la letra h y la letra h como ven comienza con color rosado porque es el 1 continúa verla con el mismo código de colores después le sigue dos ceros y como ven así consecutivamente vamos a ir entonces poniendo todas nuestras nuestras bolitas en el en el elástico el hilo elástico y al finalizar vamos a tener entonces un producto como este al finalizar entonces cerramos con un cordón sencillo y aquí tenemos nuestro producto final como pueden ver es una pulsera y aquí entonces les presento mi pulsera de números binarios espero que la puedan hacer y se puedan disfrutar esta actividad hasta luego gracias ningún i i i i i i Gracias por ver el video.